Buenas noches Hola jóvenes Buenas noches licenciado Walter que excelente vista tiene Buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo están ustedes? Bien gracias Jadío Ya listos Fantástico Fantástico Excelente ¿Qué les ha parecido el curso hasta este momento? Interesante Se están viendo cosas Bueno en mi caso no tenía conocimiento Pero sí Está bastante interesante Ok Excelente Yo tengo Algunos contenidos ya elaborados Presentaciones y todo eso pero Las estoy revisando constantemente Para ir actualizando datos Les recomiendo que Bueno voy a hacer la recomendación más tarde también De que se inscriban en algunos En algunos Algunos boletines de marketing o de ventas Depende de cuál sea el interés de ustedes ¿No? Entonces hay muchos Muchos Boletines de ese tipo Que tienen tremendos contenidos Siempre les van a estar mandando mensajes Pues las famosas cookies Y aparte de eso Están Si uno no tiene cuidado Se puede suscribir A una paga Aunque no le van a cobrar nada Si usted no pone su tarjeta de crédito Bueno de crédito sobre todo Y eso Pero son buenos contenidos Y lo mantiene actualizado uno Por ejemplo Yo recibí Yo estoy con HubSpot Así se llama H-U-S-V-P-O-T HubSpot Es muy bueno Hace muchos estudios De comportamiento del consumidor Y de las redes sociales Mediciones Métricas Y todo eso De España Entonces Nosotros Para nosotros España es un buen parámetro Es un muy buen parámetro Porque Ciertamente El comportamiento De consumo El comportamiento Hábitos Y costumbres de compra y consumo De los De los españoles Es totalmente diferente a nosotros Por el nivel adquisitivo Que ellos tienen Y el desarrollo Y todo eso ¿No? Es un país Digamos Con mucho más desarrollo Entonces Su forma de Sin embargo Yo me di cuenta En uno de los estudios Que estaban haciendo De que nosotros Aquí en El Salvador En Centroamérica Específicamente En El Salvador Estamos muy desarrollados En cuanto a La parte digital Lo que les voy a decir A continuación No es muestra El desarrollo digital Pero sí En cuanto al consumo digital Es que Son como 15 millones Como 13 millones De celulares Que están Que están Alrededor O sea Están aquí En El Salvador O sea Que hay personas Que tienen Dos y hasta Tres celulares Obviamente No son de última generación Ni de alta gama En su mayoría Pero sí Por ejemplo Aquí ustedes Pueden ver Que los iPhone Nuevos Que están viniendo A cada rato Están Los compran ¿No? Los compran Y no No se andan Contapujos Para comprarlo No se andan Contapujos Para comprarlo Y entonces Eso tiene Mucho que ver Con esto Bueno Ya estamos Un poco más De la mitad Vamos a Comenzar Alguna pregunta Alguna investigación Que hayan hecho Alguna consulta Que quieran hacer De los temas anteriores De los de la semana Pasada O de esta semana Los dos que hemos tenido En la sesión uno En la dos Ahora es la sesión tres Se ha entendido Todo Ok Perfecto Sí 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 Bueno Buenas noches Eli Laura Buenas noches Hola Buenas noches Hola Buenas noches Laura ¿Qué le ha parecido Laura Santo ¿Verdad? Sí Ok ¿Qué le ha parecido El curso hasta este momento? ¿La información? ¿Los contenidos? ¿La parte de La presentación Inclusive De las Diapositivas O las presentaciones En PowerPoint? Bueno, la verdad es que Ha sido bastante Bueno, ha abonado Bastante a mi conocimiento Habían cosas que Realmente no tenía Mayor conocimiento En el marketing Pero ha sido De mucho provecho La verdad Perfecto Y fíjese que yo estoy Dosificando mucho Con elementos De la realidad Que yo he vivido O sea Veo todos los contenidos De pensadores Y de investigadores Y todo eso Mucho input De las tendencias Y todo Pero además Como he trabajado En esta parte También lo Tiene mucha dosis De realidad De realidad vivida Pues Y también de otros compañeros Con los cuales Formamos parte En algunos grupos En los que estamos Bien, ya estamos Diecinueve Vamos a comenzar Voy a Compartir pantalla Vamos a finalizar El de la Dos punto dos ¿Sí? ¿Lo miran en este momento? Sí, se ve Ok Vamos a Vamos a tomar un poco Lo del Lo del SEO, ¿no? Lo que sí quiero Quiero dejarles Digamos Como más Claro En este momento Es De que El SEO Hay Hay orgánico Y hay pagado Obviamente El que es mejor No es el pagado Sino el orgánico ¿Qué implica El orgánico? Implica que Nosotros Como responsables De la parte Digital De nuestra empresa O de De nuestro Emprendimiento O de nuestra empresa O de la empresa Para la cual Trabajamos Quiere decir Que está haciendo Un Un contenido Que es de calidad Un contenido Que es claro Un contenido Que aclara dudas Un contenido Que resuelve Situaciones Váyanse a Investigar Un poco La parte Del Del mapa De empatía Este es Un concepto Que se comenzó A utilizar Antes De el Buyer Persona En realidad Es Los componentes Que tiene El Buyer Persona Vienen Del mapa De empatía Que es De la Son Son unas Gráficas Que se Hacen Donde Están Cuáles Son Los dolores Las Preocupaciones Y es Lo que resuelve El SEO ¿No? ¿Verdad? Un buen SEO Es eso Y por lo tanto El SEO Lo que hace Es generar Mayor presencia Digital De nuestra Empresa En los Motores De búsqueda Mejora Mi posición ¿Sí? Y sobre todo Explico Perdón Repito Cuando es un SEO Que es Orgánico De verdad Genera Lo que ayer Mirábamos La autoridad Porque la autoridad Está dada En este caso A A todos Los que somos Usuarios Y que navegamos En los diferentes Fields Entonces Si 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 Mi Si mis Contenidos Tienen Mucho O sea Tienen mucha Información De interés Para el segmento Donde estoy Enfocado Que voy a Satisfacer Es excelente Quiere decir Que hay preferencia De parte de la autoridad Y me va dando Confianza Eso es lo que quería Y ojo Con las prácticas Estas De los que Bajat Les decía ¿Verdad? Ok ¿Qué les decía yo? ¿Recuerdan ustedes? Las prácticas Ilegales ¿Ustedes se acuerdan? Sí Exacto Los Hats Los Black Hat SEO O sea Son prácticas Ilegales Porque obviamente Entre Y ahí Ya lo vamos a ver Vamos a terminar De verlo Técnicas Para Vimos las técnicas Para mejorar Posicionamiento Pregunto Pregunto Si Las vimos Ayer Ok Gracias Gracias Perfecto Esto también Lo vimos A ver Nos quedamos Este está Un poco Largo Esta presentación Por aquí Herramientas Digitales Lo vimos También Entramos A la parte De herramientas Digitales En la diapositiva 12 Creo que Nos quedamos El día de ayer En ejemplo Ah De Black Hat Ah Exactamente Sí 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 Ok Entonces Vamos a ver Unos Unos Cuatro ejemplos Nada más No creo que sea Necesario Poner más También hablamos Rapidito De qué es El SEO On-Page Y el SEO Off-Page Quiero que lo retomemos El SEO On-Page Son los factores Internos Y el Off-Page Son los factores Externos Voy a hacer una Comparación Solo para Que Ustedes ya han Escuchado El análisis Foda Fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas Sí Que están En el Ok Que están En el entorno De las empresas Yo les comunicaba En este curso De que Siempre 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 Que nosotros Vamos a poner Un O vamos a implementar O vamos a ejecutar Un plan De acción Para poner En marcha Una Una empresa Ya No importa el tamaño Y de lo que sea Si es servicio O es producto Tenemos que hacer Un estudio De mercado Eso Quiero que les quede Bien claro Existe Dentro De El léxico Mercantil O comercial Algo que se llama Miopía Del productor Miope Es una Es una Una persona X Que no mira De lejos Perdón Que no mira De cerca ¿Verdad? Es miope Dicen Y hasta Queda un montón De gente Diciendo Porque no Vio pasar Algo La miopía Del productor Es eso De que Un productor Empieza A fabricar Voy a irme A la historia De los Estados Unidos Con don Henry Ford Ford De la marca Ford De vehículos Comenzó a hacer Vehículos Dijo que quería Ser negros Porque Y la primera producción Empezó a hacer Un montón De vehículos negros De todas Las formas Que tenía Ford En ese momento Él comenzó a hacer Sin hacer Un estudio De mercado Gracias a Dios Tuvo éxito Porque las hacía Muy bien Pero la manera De garantizarse Éxito En el emprendimiento De los Productos Servicios Que queramos Es haciendo Un estudio De mercado Cuando nos dicen Un estudio De mercado Quiero quitarles No es Que vamos A contratar A un técnico A un Consultor A un especialista Nosotros Lo podemos hacer Y ya les dije Si yo voy a poner Una chicharronería Voy a poner Una chicharronería En la zona Donde yo vivo Debo de investigar Si hay más Si el tráfico Donde yo me voy a poner Es alto Para las personas Si existe otro Aunque existiera otro Si son buenas O sea Hay tantas cosas Es un estudio Sencillo de marketing Pero eso es Un estudio De pre-factibilidad Y de factibilidad Que me va a permitir A mí Tener éxito En el emprendimiento O por lo menos Tener más éxito Que el que yo podría esperar Entonces me fui del FODA Porque tiene que ver Un poco Con este análisis Que se hace De que es el SEO On page Y el SEO Off page Online Offline Digital Y no digital O fuera De lo digital Entonces tiene que ver Eso porque son factores Internos y externos Que afectan O sea Factores dentro Del entorno Interno y externo De la empresa En este caso Factores Del entorno Interno y externo Digital De las De las empresas Ella no contesta Por chat Sobrego Rápido Le voy a pedir Que por favor Pongan mute Sus Sus Micrófonos Porque Escuchamos ahí Lo que están hablando Muchas gracias Katia Bueno Entonces El El SEO On page Es Son los factores Internos De Esto consiste A las A todas las Optimizaciones Todas las 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 estrategias De optimización Que yo implemento Al interior De mi empresa Y Específicamente En la parte digital O sea Al interior O sea En la internet El sistema Mío El que yo Tengo El que pago Derecho El que pago Tengo una OLR Un HTTP Lo que ustedes quieran Tengo derechos Tengo el dominio Entonces Todo lo que yo hago Dentro De mi entorno Interno Para maximizar La optimización De mi página web Eso es On page Son cosas Que dependen Netamente De mí Entonces Y esa Esta optimización O la mejor Optimización Interna ¿De qué depende? Bueno De la calidad De información De cuál Información De la que Genere El Bueno Ya dijimos Que el Community Manager No ¿Verdad? Pero sí Lo puede Generar Un asesor ¿No? O el Social Media Community Que es el Encargado De generar Toda la La información Que va hacia afuera Dentro de la internet Desde mi internet Hacia afuera A todo el resto De la internet O lo que yo tengo Internamente Entonces Además de los títulos Y descripciones Utilizadas Para llamar la atención De los lectores Les decía Ayer creo De que por ejemplo Si yo Bueno había una fábrica De salsas por ahí Que ellos tienen Una 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 barbecue Entonces Una salsa barbecue Que es un agridulce Bien rique Y toda la cosa Y de repente Con este boom Que se dio De la palabra tendencia O de los keywords Le puso Barbie Pero Barbie O sea El nombre De la De la De la Muñeca Barbie Por la película Y le puso Barbecue Entonces Cuando Por ejemplo Si ellos Publican Usan un contenido Que tiene Barbie Créame que va a haber Un montón de gente Que lo va a seguir Y eso va a mejorar El posicionamiento Y si yo mejoro Mi posicionamiento Dentro De Del sistema De internet Mío Ya sea Intra O extra O inter Que es lo que va a generar Inmediatamente Interacciones Y las interacciones Que generan Engagement Y lo engagement Que genera Confianza Credibilidad En mi producto ¿Por qué? Porque mi información Es excelente Y al tener eso ¿Qué sucede? Ah bueno Recomendaciones Ustedes han visto Una Una Este Una encuesta Que ponen Del 0 al 10 Y donde dicen Usted recomendaría El servicio Que recibió Con Ahí está Y desde el 1 al 10 ¿Verdad? Entonces Eso genera También Y al final ¿Qué nos interesa? Que haya conversiones Entonces Esto es parte Del juego Del internet Y de mejor De mejorar La El SEO O la presencia mía Y la posición Dentro de eso Entonces Con estos títulos Nosotros tenemos Una Una mejor experiencia Del usuario ¿Por qué? Porque yo le estoy Entregando Información Que Es importante Y que además Le interesa Al navegante Al que está viendo Al que está navegando En mi feed Entonces La experiencia De ese usuario Se mejora Y Hay otros aspectos técnicos Por ejemplo Que sea fácil De subir Que no sea Complicado Que no se tarde Un montón En En Encargar O sea Esos son aspectos técnicos ¿No? Ahora El off page ¿Verdad? Son factores externos Consiste en todo lo que puedes hacer Fuera de tu sitio web Para que este gane Relevancia ¿A dónde? En la internet Tiene que ver básicamente Con relaciones públicas Y con la construcción De hipervínculos Los backlinks O sea El que Lo que les decía ayer De que Hay alguien interesado Y está en un link Y le interesa el mío Y me linkea A mí ¿Sí? Entonces Y luego O recomienda a otros Mira Ve este link Que está interesante Y eso O sea Relaciones internacionales Digamos O No internacionales Sino que relaciones Inter En la internet ¿Ya? Lo que son factores externos El objetivo Es que cientos de portales Todos los portales web ¿Verdad? Alrededor del mundo Inclusive O de donde yo estoy Ubicado físicamente ¿Verdad? Se enlacen con Porque les interesan Los links míos O sea Los contenidos míos Con ellos vamos a ganar Lo que decíamos Prestigio Y aumentaremos Aumentaremos Nuestra posición Dentro de los buscadores ¿Sí? Y con el número de visitas Que reciben mensualmente Entonces Eso va a incrementar Y entre más visitas Mayores Posibilidades Mayores links Y mayores posibilidades De cerrar negocios Continuemos Ahora vamos a ver Un poco alejado de esto Habíamos visto allá arriba Que es lo que no teníamos que hacer No debíamos de permitir Nosotros Si somos responsables De Si somos social media manager Responsables De las comunicaciones De los contenidos Que se van a publicar Ya por lo menos sé Que existe este tipo De subterfugios O herramientas Que son negativas Y que Están expuestas A A A penalizaciones De partes De los buscadores Que inclusive Hasta me pueden Cancelar Y una vez me cancelan Se hace público Y ustedes saben Que sucede Cuando se hace algo público Y que es negativo Para la imagen Y la presencia mía Entonces Ya nunca más Casi que me vuelven A perdonar Entonces Aquí están Los keywords Stuffing Stuffing es como Un relleno ¿Verdad? Entonces Las palabras de relleno Lo voy a leer textualmente Porque me interesa Que lo tengamos claro Y como esto Ya lo tienen ustedes Porque se los compartí anoche Entonces Pero esta estrategia Consiste O sea La estrategia Black Hat Black Hat Sí O que es Es incorrecto Se lo estoy diciendo No para que lo hagan Sino que para que sepan Que existen Y que pueden poner atención En cuanto a Que sus contenidos No vayan a tener eso Primero dijimos Que una de las características O una de las ventajas De esto Es que no es Que no me da éxito A largo plazo Puede ser que en un momento Determinado Mejore mi posición Dentro de los Buscadores Que es lo que me interesa Con el SEO Pero rapidito Rapidito Más ahora Como están Google Meta Y este Todos estos Bing Olvídense Ellos Es como Como los que están En contra de los hackers Que a cada rato Están viendo Entonces Estos están estudiando Tendencias Están estudiando Todo el tipo De contenidos Y de cómo es Que sube uno O cualquier empresa El contenido A las redes sociales Y a las A los sitios web Y a las Entonces Dice que consiste En incluir una palabra Clave Por ejemplo Barbie Podría ser En determinada página El máximo De veces posible O sea Es algo como Cacofonía O repetitividad De una misma palabra ¿Por qué? Porque es una palabra Es un keyword Es una palabra tendencia Es una palabra mágica La llamo yo Que me va a generar Mayor posibilidad De estar arriba Dentro de los Ranqueados Dentro de los 10 El top of mind Por ejemplo Famoso en marketing Entonces Es la repetición Lo más veces posible Dentro de un contenido Dentro de un texto ¿Verdad? Con la intención De aumentar la densidad O sea Es más denso ¿Verdad? Denso es por ejemplo Una Para ponerlo así Una niebla Densa es donde Usted va en su auto Va caminando Y no mira A dos, tres metros Eso es una Una niebla densa Ahora imagínense Que está Denso O por ejemplo Un chocolate Que aún es ralo No es denso Pero cuando está Espeso Es bien denso O sea El líquido Es denso Entonces Esta es Mayor densidad De palabra O sea Que hay mucha Repetición En un texto Y si es muy poco Un texto Por ejemplo De unos 70 palabras Y ahí meto Hasta cuatro veces Una palabra Que a mí me interese Que me va a generar Interés A las personas Y cuando miren Esa palabra Va a subir Mi 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 posición Esto es El keyword Stuffy O sea Rellenar de palabras Que son keywords Un contenido Oculto Esto es bien Raro Esto es más Para las personas Que son Programadores Y que saben O son diseñadores De alto nivel Este contenido Oculto Es la técnica Del black hat ¿Verdad? Es una técnica Que también tuvo Mucho éxito En su momento Era una forma De insertar Más palabras clave Otros términos Relevantes Y links Pensando solamente En los buscadores Sin mostrarle nada Al usuario O sea Hablamos De que los buscadores Como funcionan Tienen buscadores Rastreadores O arañas Que le llaman Que se van a meter A todos los sitios Web que existen Para ver Cuáles son Las palabras Y contenidos Que están siendo Interesantes Entonces Pero el usuario No los mira Y alguien puede decir ¿Cómo no los voy a ver? Sí Pero es que están Como ocultos Y aquí hay unas técnicas Que como Las formas más comunes De esta técnica Son Aplicar el texto En el mismo color De fondo Del sitio web Casi no se mira ¿Ya? Entonces Como que lo disfrace Como un camuflaje Eso es básicamente Es un camuflaje Es una técnica La otra es Reorganizar el texto Fuera de la página Vía CSS Yo les escribí Que es CSS Y es Viene del inglés Cascading style sheets Hojas De estilo encascada Ustedes los archivos Los han visto Y los archivos Manuales O físicos Que van Uno sobre otro Van así 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 lo plantean También los señores No me pregunten ¿Cómo lo obtienen? Porque yo no soy Programador ¿Verdad? Pero sé cómo funciona ¿Ya? Y el otro es Alterar el tamaño De la fuente a cero O sea que casi Lo hacen tan diminuto Que Está ahí Nosotros no lo vemos En el front end El front end Es la pantalla Pero está en el back end O sea El back end Es el software Que hace que Las figuras Que nosotros vemos O sea que permiten Que veamos figuras Al frente O sea en el cristal De nuestra pantalla Pero nosotros No la vemos Los usuarios Pero está presente Está presente Si me comprenden Me voy a comprender Entonces Eso probablemente No lo vemos Pero el que hace El que diseña La página web Y diseña Esos contenidos Si sabe que está presente Entonces ¿Qué hace las arañas O los rastreadores? Van y lo encuentran Y ven repetición De esas palabras Pues Eso mejora La calidad No La calidad no La presencia O el posicionamiento De mi marca En El En El SEO Pues El Lincoln Farm Es como una Una Este Granja ¿No? Esto es como que Hay como Varias Cuando alguien Mira Fíjate que subí Un contenido Damele like Por favor Cuando decimos ¿Verdad? Ya sabían que los likes Pueden comprarlos A mí no me interesan Los likes Porque si yo tengo Un millón de likes Ah, qué chivo Excelente Sí, pero no tengo Ninguna venta No me interesa No tengo ninguna conversión No me interesa Si los likes Ahora los pueden comprar Uno paga por los likes Entonces El Lincoln Farm Es literalmente Una granja de links En la que 5, 6, 10, 15, 20 personas Nos ponemos de acuerdo Y decimos Mira, dame el link Para lograr un mejor SEO Entonces Es en la que Todos los participantes Por ejemplo Si nosotros 26 que somos acá Nos hacemos Biencheros Formamos un grupo Mira, yo estoy Estoy viendo este tipo De contenidos Enlazate conmigo ¿Verdad? Porque es un enlace El link Y nos empezamos A linkear Entonces Si hacemos como un grupo Cinco personas O multiplique Cinco por cinco Son veinticinco enlaces De cada uno Que vamos a hacer Entonces Eso es lo que Lo que Lo que pretendo Darles a conocer O sea Que se linkean Entre sí Para intentar mejorar El page rank O sea El rank de la página ¿Verdad? O el ranking De la página Dentro de los buscadores De todos los sitios web Que al cual Pertenecemos nosotros ¿Comprendido? Espero que sí Contenido duplicado Esto sucede porque Para Google El contenido bueno Es aquel contenido Original ¿Ya? Entonces Cualquier página Que tenga un contenido Idéntico a otro Ya publicado Es un contenido duplicado Y ese Ya no tiene validez Para Google Sí Pero hay mucha gente Que lo Que lo Es como que Nosotros Bueno Ya andaba molestando A la A la ¿Cómo se llama? La Argentina de Piqué Porque había Había este Pirateado Le llaman Una canción Que le dedicó A Piqué ¿Verdad? En toda la Shakira Entonces Eso es Eso mismo Es como que alguien Piratee Un iPhone Bueno Ustedes ya saben Piratear O sea Duplicar O copiar Exacto El famoso Copy and paste Paste Copy and paste Es eso Hacer un contenido Que ya está Y yo lo duplico Como que fuera original ¿Verdad? Entonces Eso es Los ejemplos Del Black Hat ¿Verdad? Y esto viene El Black Hat El nombre viene De Sombreros negros Que se utilizaban Antes en el oeste Y que hacían Cosas malas Continuemos Herramientas digitales ¿Verdad? Esto es Diferente Al Aquí van a encontrar Algo bien interesante No es SEO Es SEM Y es Search Engine Marketing O sea Buscadores Motores de búsqueda De mercaderos Entonces Cuando hablamos De SEM Normalmente Nos referimos A todas aquellas Estrategias O campañas De anuncios De pago En buscadores No es No es O sea Son esfuerzos Mercadológicos Pero no orgánicos Sino que de paga Lo que dio pauto Entonces Aunque realmente El SEM Se refiere A cualquier acción De marketing Dentro de los buscadores Sea de pago O no Orgánico Se lo escribo ¿Verdad? Entonces El SEM Es el uso De herramientas Y estrategias Que nos ayudan A optimizar La visibilidad Y aumentar La accesibilidad De los sitios Y páginas web Gracias a los motores De búsqueda O sea Que pagando Si podemos mejorar Pero ese Se le llama SEM Porque son Todos los esfuerzos Mercadológicos Digitales Que hacemos Pagando Pautando En cualquiera De los canales Que queramos Y redes sociales Para poder mejorar Mi posición O que llegue Más rápido A los buscadores O sea Alguien Le pagamos A un asesor Por ejemplo Que me diseñe Una página web Excelente Y eso Me va a dar Mejor posición Porque los buscadores Van a ir a encontrar Más rápido Los contenidos Que les interesan Las palabras Los keyword Bien Entonces Estos son Son los propios Buscadores Quienes en muchas ocasiones Nos ofrecen Esas herramientas Para publicitar En su medio de búsqueda Claro A mí me están mandando A cada rato Por ejemplo Que yo me vaya Por ejemplo Duolingos Duolingo Ok Si vas a aprender inglés Y Y este Y quieres que no haya anuncios Entonces Págame Lo que les decía Hace unos días Todos Todos Todas Todas Las plataformas Lo que quieren O todos estos operadores O los que proveen Servicios de internet Buscadores Y todo eso Lo que quieren Es nuestro piso Y la manera O sea Monetizar Entonces quieren sacarlo De la mejor manera posible Y por eso Cuando yo estoy Por ejemplo Buscando algún artículo Que es de mi interés Y entro a un buscador O a una página web Lo primero que me dice Bueno Algo Lo voy a comentar Hace poco me salió Algo bien chistoso Porque Y me pareció Súper interesante Porque me dice Mira Me escribió ahí No me dice Mira Nosotros utilizamos cookies Y quiero que las aceptes Cuando aceptamos Voluntariamente Tiene mucho que ver Con lo que vamos a ver En el email marketing Este Yo voluntariamente Estoy dando mis datos Cuando yo le Cuando yo le Yo le doy Acepto las cookies Yo estoy aceptando Que me manden Mucha comunicación Que se comuniquen Conmigo Que interactúen Conmigo Yo ya les di el permiso Ojo con esto Entonces Cuando yo ya les doy Ese permiso ¿Verdad? Entonces ellos Empiezan a mandarme Un montón De 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 información Y eso es lo que hacen Los buscadores Y por eso cada rato Me están mandando Esas solicitudes De permiso Para que me puedan Comunicarse conmigo Y eso es la pauta ¿Verdad? Yo estoy pagando Ya Entonces por derechos De estar Para evitar Los 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 Anuncios Pero Pero aparte de eso Esta gente Por eso a cada rato Están Google AdWord Bing Bing Ads Yahoo Search Market Yahoo Search Market Todos ellos Generan tráfico De calidad en la web O sea Ellos tienen Verdaderos Departamentos De investigación Y de desarrollo De De contenidos Que están Pero probadísimos Que van a funcionar ¿Verdad? Por eso es interesante E importantísimo Que nosotros Sin pautar Sin pagar Sin que sea de paga El contenido Sea excelente Para Ubicar mejor posición Y ojo Los contenidos Que no son de paga Y que logran subir Dentro de la escala Esos Son de los más Creíbles Imagínense Que ustedes Con un gran esfuerzo Y tienen a un Maestro súper excelente Para generar contenidos Y él sabe Las palabras Que están de moda Y las que son clave Y todo eso Y de repente Viene un ingrato O este le da premios O se va No sé Algo le sucede Y viene un ingrato Y empieza Y mete un hat Un black hat Ya arruinó Todo el contenido Todo el trabajo De marketing Que hemos tenido ¿Estamos? Bien Entonces ahora El SEM El Search Engine Marketing Ya como Ya desarrollándolo Textualmente ¿Verdad? Es una práctica Que mejora La visibilidad De una marca Mediante acciones De puras De marketing digital Pagadas Esto es pagado O sea Que aquí Se da una parte De SEO Pero llamado SEM Porque son actividades O esfuerzos Mercadológicas De paga Por lo tanto Hablamos del hecho De realizar anuncios De pago En buscadores ¿Verdad? O sea A ellos les interesa Que a nosotros Les paguemos Y por eso Es que Logran A través De De esta digitalización O de esos pedidos Que me hacen Para que yo Entre Y algunas veces Hacen unas Sus Partimañas Un poco raras Que si uno No se da cuenta Le da ok A las cuestiones Pero bueno Continuemos ¿Cuál es la diferencia Entre SEO y SEM? Ya la identificamos Ya la sabemos ¿Verdad? Pero Digámoslo así Textualmente Mientras que el SEO Se centra En mejorar La posición De una página web A nivel orgánico O de forma natural En los resultados De búsqueda Mientras el SEO Hace eso El SEM Se basa En campañas De publicidad Mediante anuncios De pago En las páginas De resultados Es decir Es el resultado De esfuerzos De marketing digital Que nosotros Vamos a hacer ¿De acuerdo? Seguimos con la diferencia Entre SEO y SEM SEM es todo aquello Que podemos hacer En Google Para promocionar Nuestros productos Y servicios SEM Se divide entre Publicidad El Paper Click ¿Verdad? El El PPC Paper Click ¿Verdad? Publicidad Y SEO Posicionamiento orgánico Entonces El SEO Es un hijo Del SEM Que raro Yo pensaría Por la importancia Que tiene O por como Casi que apareció Que el SEO Es el papá Del SEM Y es al contrario Entonces Porque el SEO Es un esfuerzo Mercadológico Pero sin paga Y el SEM Y el SEM Es un esfuerzo Mercadológico Entonces Dice Que consiste En equipar Tu sitio web Con buenos textos Para que tus páginas Se posicionen En los primeros lugares De los buscadores Quiere decir Que si yo hago Esfuerzo Mercadológico Pagados En SEM Para que mejore Mi posición Al final ¿Qué va a pasar? Yo puedo Dejar de pagar Pero mi página Ya va a estar Ubicada Por la calidad De los contenidos Y la claridad De los contenidos Que tiene Por eso dice Que el SEM Son los padres Del SEO O no El hijo Pues va Ahí dice Entonces Es un hijo del SEM Y consiste En equiparar Tu sitio web Con buenos textos Para que tus páginas Se posicionen En los primeros lugares Del vocabulario Que ya lo vimos Y mis estimados amigos Ahí hemos terminado Con el SEO Y Agregado el SEM Porque me interesaba Que ustedes lo supieran ¿Verdad? Algunos ya lo saben Otros probablemente En medio lo sabían Y algunos que en realidad Quizá no lo sabían Pero ahora ya lo saben Y es interesante Importantísimo Que sí Lo que les decía ayer Si la compañía Tiene Un poquito De presupuesto Chiquitito Para generar Una paga Hágalo Hágalo Y yo les mencioné De que para tener éxito Aparte de hacer Un estudio De prefactibilidad O de factibilidad Este Podemos nosotros Bueno Que para tener éxito Debemos de tener Enfoque y pasión O sea Tenemos que ponerle pasión A todo lo que hagamos Y enfocarnos En los objetivos Que nosotros queremos alcanzar Y sobre todo En el target En el cliente En el buyer Persona En el que nos interesa Y desde ahí Podemos hacer Una publicación De mi uquería Que voy a poner En el sector Que me interesa Y adónde es Mi colonia Mi colonia Y se puede acompañar Por un poco De marketing tradicional Unos flyers O un token frío Va allá Mire le dejo aquí Esta es mi menú O le doy un código QR Donde hay cipote Que ustedes ya O sea Es una serie de investigaciones Que se dejan de hacer Pero eso va a garantizar El éxito De mi esfuerzo Por un emprendimiento Entonces cuando vayan fuerte Me invitan por favor ¿De acuerdo? Todos los que están Emprendiendo ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Javier Ok Chivísimo Bueno Sí Gracias Fantástico Fantástico Entonces Si no hay preguntas Y espero que Espero que todos Los hayan quedado claros Pasemos al Al email marketing Como parte De estas investigaciones Que hago Y de las Y de las suscripciones Que tengo con algunos A veces es aburrido Estar viendo Tanta notificación En las notitas Pero sobre todo En los correos electrónicos Pero Pero hay algún costo Que hay que pagar Y el hecho De estar enterado De lo que está pasando En el mundo Y que me es útil A mí Para mis efectos De asesor Y de tener El enorme gusto De estar frente A 26 personas O sea Es para venir A hablar cosas Que sean En realidad Reales Pues está pasando Y En España No Ya lo tengo abierto Quiero ver ¿Qué pasó aquí? Ok Voy a compartir La nueva presentación Que es La sesión 2.3 O sea Sección 2 Sesión 3 Sección 2 Sesión 3 Share ¿Ya lo miran? Sí Ok Vamos a entrar siempre A las herramientas digitales Porque de eso Se trata Esta sección O este módulo Ahí les he puesto Un par de Estos están En el contenido De 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 la plataforma De aprendizaje Que tenemos ¿Sí? En el enlace Que nos han dado El link Que nos han dado Entonces ¿Qué pretendemos Con esta sesión? O esta Parte de la sesión Bueno Que al final Nosotros Todos los participantes Incluyéndome Aprendamos acerca Del email marketing Y sobre todo Cómo implementar Esta estrategia Digital O de marketing Para poder crear Nuevos clientes Porque Al contrario De lograr Una mejor posición Que obviamente El rebote De esto Tiene que ser Obtener más clientes ¿Verdad? O obtener Una mejor posición A través del email Marketing Pero ese es el objetivo Del email marketing Y vamos a ver Cómo lo podemos Implementar Y cosas interesantes Que nos Que nos Interesa Si me permiten La repetición De palabras Que nos interesa Conocer En esta tarde Esta noche Bien Algunos de ustedes Saben Que es Que es Email marketing Que es email marketing Lo voy a agradecer Inclusive Aunque sea La traducción Del inglés Al español Marketing De correo Ajá Email marketing O sea ¿Qué es el email marketing? Un concepto De email marketing Es la promoción Por así decirlo Ajá O La promoción De los productos O servicios A través de correo electrónico Por ejemplo En nuestro caso Tenemos correo institucional Y Los Los Restaurantes Cercanos A la universidad Nos envían Información Acerca de sus menús O de sus promociones Entonces No sé cómo lograron Acceder A la base de datos De correos electrónicos De la universidad Pero igual Recibimos información De esos bienes De esos productos Y servicios Que nos Que están cerca Por así decirlo De nuestra institución ¿Usted está en una universidad? Sí Trabajo en la universidad De El Salvador Ah Fantástico Fantástico Ahí tengo unos Unos tutorados En la carrera De Mercadeo Internacional Bueno Ah muy bien El tutor de ellos Tengo como diez Pero bueno Ok Fantástico Muchas gracias Sí Muy buena la definición ¿Alguien más? Por favor Adelante No tengan miedo Quiero decirles Que siempre tienen razón De verdad Con lo que me digan Tienen razón Google Por ejemplo En los correos Ajá Hola Sí Por ejemplo En los correos electrónicos Hola Perdón En los correos electrónicos Hay veces Este Llegan correos De Por ejemplo A mí me han caído También Eh Por ejemplo Lo que estamos viendo Pues este Para marketing digital Eh Me caen correos También Para lo que es inglés Eh Me caen correos De que Si yo me quiero Suscribir A Alguna Tienda De 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 ropa Eh No sé si serían Esos también Como Sí Ok Excelente Perdón Mire un paréntesis Eh Les quería comentar Algo que me sucedió Que me Me pareció Un poco Eh Eh Gracioso Pero Pero muy honesto De parte del De esta De esta persona O de esta empresa Que da servicios Tecnológicos Pues yo estaba viendo Entonces no me salieron No 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 me dijo De que aceptara las cookies Sino que me dijo Mira voy a ser honesto Así Mira voy a ser honesto contigo Eh Necesito tu correo electrónico Imagínese Necesito No Quiero que me des tu correo electrónico Y vas a entrar en un mundo fantástico De lo que yo te voy a mandar Así me ponía A mí De plano Es algo Bien revolucionado Que a mí me impactó Pues porque estoy en esto En marketing Y me Wow Bueno asesoré a una empresa Que se llama Despistados Café Imagínese que excelente ¿Verdad? Entonces Eh No me dijo Mira Eh Acepta las cookies Como 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 disfrazando un poco Que quiere mi información No me dijo Mira Mira Yo necesito Yo quiero tu correo electrónico Porque si me lo das Vas a entrar en un mundo fantástico De todos los contenidos Que nosotros te vamos a hacer llegar Y vas a aprender mucho De un tema que has estado investigando Eso es fantástico Bien Continuamos Vayamos ya Entonces Herramientas digitales Email marketing El emailing Pueden escucharlo así O mail marketing Es una herramienta Porque es lo que está Digital Que sirve para comunicarnos Digitalmente con leads Y clientes Fíjense Hacer la separación Entre lead Leads Y clientes Hace unas clases atrás Yo les dije que Antes Y lo seguimos utilizando En ventas Que leads Es lo mismo Que un prospecto Un prospecto Es aquel Con el que yo entro En algún tipo De interacción O de comunicación El solo hecho De que yo le mande Una comunicación O una ¿Cómo le llaman? Una oferta O una cotización A ese tipo O a esa persona Ya se convierte En un prospecto ¿Por qué? Porque me llamó O se comunicó conmigo Y quería una cotización De un sistema De paneles solares Por ejemplo Entonces Aquí se retoma Esto digitalmente Se llama leads ¿Verdad? Leads y clientes A través del envío Masivo De correos electrónicos A una base De contactos O sea Ustedes saben Que ahí Bueno Ahí Isabel ¿Verdad? Decía Que no sabe Cómo Encontraron La información Bueno Probablemente Alguien la compró Y la revendió Una base de datos De todos los trabajadores De la universidad Y ahí está Ilegal Claro es ilegal Pero Pero se hace Hace No sé cuántos años Tenía un gran problema Uno de los De los De los Browser De estos que Que aparentemente Habían vendido Una base de datos O esas las habían Hackeado Pero bueno Para que vean Que hasta en los grandes ligas Se da eso Entonces La finalidad De estos correos Puede ser variada De hecho es variada Desde comunicar Promociones Presentar un nuevo producto Una nueva marca Una nueva empresa Lo que sea Enviar información legal Porque te conviene Que sepas esto Construir una comunidad Es interesantísimo Porque queremos mandar Para que Por ejemplo Que todos los que estamos Interesados En ser facilitadores De InstaFOR Que estemos en ese En ese grupo Una comunidad Que es de interés Por ejemplo Los administradores De empresas Los economistas Los médicos Todos Algunos están Haciendo Algunos Los odontólogos Están haciendo Algún tipo De comunidad Y lo hacen A través De una red De la estrategia De email marketing Le mandan información Y todo lo demás Ya vamos a ver Más adelante Los tipos que hay Y cómo es Que se montan Y mucho más ¿Verdad? Entonces Como estamos hablando De estrategias digitales O estrategias De comunicación digital Entonces Porque abajo Lo escribí En rojo Pero aquí me dice Que es un canal De marketing directo O sea El email marketing Se considera Una estrategia De comunicación digital Y es un canal De comunicación Del marketing directo O sea Directamente Yo voy No lo tiro A una red social Para que lo mire Cualquiera Sino que yo voy Enfocado Dirigido A alguien Específicamente O un target O una base de datos Que yo sé Que van a tener interés Como lo que le mencioné Anteriormente Hace unos 30 segundos Que van a tener interés En los productos Que yo estoy O servicios Que yo estoy Distribuyendo O vendiendo Entonces Un email Llega de forma Expedita O sea Rápida Inmediata A la bandeja De entrada De los usuarios Pero aquí hay un pero Que no lo vamos a ver todavía Entonces Para comprender Que es un canal De comunicación Porque el email marketing Utiliza canales De comunicación Vamos a decir Que es el medio físico A través del cual Se transmite Y se recibe el mensaje ¿Ya? Los comunicadores El eslogan de ellos Los que estudian Licenciatura En comunicaciones Dicen Todo comunica ¿Ya? Todo comunica Entonces Algunos de ustedes Me pueden decir ¿Qué es comunicación? Porque el email marketing Es una comunicación Pero definamos el concepto Por favor ¿Alguno? Sería transmitir un mensaje Exacto ¿También? Ok ¿Laura? Yo decía Transmitir un mensaje Sí Sí Y yo le dije Que sí Que está bien Ok Ah pues no Quiero ver ¿Quién más? Que siempre participa Se me olvida el nombre Pero bueno Ok Vamos Continuemos ¿Sí? ¿Sí? Expresar una idea Y recibir Retroalimentación Exacto Esa es comunicación Lo vamos a ver textualmente Miren Veamos aquí Primero veamos Por qué es importante El email marketing O vamos a ver Ya que le estaba pidiendo Bueno Comunicación Es Es Transmitir un mensaje Se necesitan Tres Cuatro elementos Normalmente dicen Que son tres Un emisor El mensaje Y un receptor Pero ese mensaje Necesita un medio Un medio Para comunicar Ese mensaje ¿Ya? Aquí lo tenemos Miren Codificar mensaje Transmitir ese mensaje A través de un canal Y descodificar mensaje ¿Qué es codificar? Ah bueno Es formarlo Dar un mensaje Lo único que dice En código Porque está hablando De un Del ambiente digital Pero Comunicación es Transmitir un mensaje A través De un medio cualquiera De un medio de comunicación Cualquiera Y ese puede ser El aire Puede ser un papel Puede ser la laptop Puede ser la El 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 móvil Lo que sea Pero ¿Qué dice? Codificar mensaje Transmisión Que es a través De un canal Y descodificar ¿Qué es descodificar? Ah bueno Entenderlo Eso es Descodificarlo Entonces Es entender Por eso Ustedes creen Que cuando dos personas Están peleando Hay comunicación No Están peleando Están hablando Se están gritando Están insultando Pero no hay comunicación No se entienden O sea Si hay comunicación Pero no es efectiva La comunicación efectiva Tiene que ver Con la claridad Del mensaje Y que la otra persona Comprenda O las otras personas Comprendan Que es lo que yo Les estoy informando A través del medio Que yo he escogido Como estrategia De marketing digital Por eso es tan importante El email marketing Y por eso es importante Que ustedes lo conozcan El contenido Que yo quiero subir A la página web A través de ¿Qué es lo que quiero hacer? A través de redes sociales Instagram En el móvil En el celular En la la Como sea Cualquier medio Un flyers Lo que sea ¿No? Aquí hay algo Aquí hay algo De la técnica Mira Aquí estoy oculto ¿Qué había dejado aquí? Quiero ver Qué bueno Miren Un black hat Quiero ver Quiero ver ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Solamente sombrero Y cambie de color a blanco Exactamente Miren Vamos a darle aquí Ahí está Ajá Y las desventajas Pero no No Pero vamos a darle En la Esto Porque esto No Tiene que ver Con Vamos a ver Bueno Bueno Veamos Hoy en día Vamos a ver Primero la importancia Pero aquí está Esto correspondía A la ventaja Y desventaja Ya vamos a ver Por qué Entonces Herramientas digitales Y email marketing ¿Por qué es importante El email marketing? Ya les dije En España El más del 60% De todos los negocios Se hicieron a través De el email marketing O iniciaron por ahí Bien Actualmente Existen muchos canales De comunicación Que puedes incorporar Tu estrategia de marketing digital Las cuales Darán resultados favorables Para tu empresa O el emprendimiento Que tienes Ya sea Una tienda física Un e-commerce Un marketplace Que es una tienda física Y una De ellas De estas estrategias Es el email marketing O sea Si tú aplicas Esta estrategia De comunicación O de marketing digital A través de un email marketing Vas a tener Bastante resultados En el último año Se ha considerado Como una vía De comunicación Esencial Para los negocios Para la comunicación Para la conversión Para Lo del alcance Para todo Entonces Esencial Que además Crea un lazo Significativo Y rápido Con tu público Objetivo O sea Yo Ya dijimos Que yo llego Rápidamente En el momentito Y a las personas Indicadas A las personas Que son de mi interés A las que tienen El perfil Que yo ando buscando Porque sé Que van Le va a interesar Mi producto Actualmente Es difícil Tener un negocio Sin tener que recurrir A los correos electrónicos Sumamente difíciles ¿Verdad? Sumamente difíciles Así que Si ustedes Dentro de su estrategia De marketing digital Aún no la han implementado Esta herramienta Entonces Este es el momento En que nosotros Vamos a conocer Bueno Ahora ya sabemos Por qué es importante Ya sabemos Cómo nos comunicamos Ya sabemos Cómo es que puede Funcionar Ya sabemos Que Una buena estrategia De email De email marketing Es una buena estrategia De mercadeo Y que me puede dar Y me va a dar resultados Entonces Ya nos llegó el momento Para implementarlo ¿El qué? Una estrategia De marketing digital Seguimos con las herramientas Estas son Algunas De las ventajas Que tenemos En el canal De marketing digital A través del Email marketing En este canal El email marketing O esa estrategia Básicamente ¿Qué tenemos? Contacto directo Con clientes Porque llegan Directamente a ellos Aquí están Mire Y la desventaja Se me había quedado En la diapositiva aquella Pero eso es Un black hat Cell Ya lo vieron ¿Verdad? Que utiliza El fondo De la pantalla Yo no lo miraba Pero la araña El rastreador Lo encuentra Lo encuentra Bien Además ¿Qué? Otra ventaja Permite construir Una comunidad Ya lo vimos De suscriptores Con alto engagement ¿Por qué? Porque yo soy odontólogo Y le mando un mensaje Y estoy abriendo O estoy haciendo Una Abriendo una empresa Que vendo Implantes Por ejemplo Dentales O vendo Este Lo que sea Todos los La indumentaria Y equipo Herramientas Y todo lo más Insumos que tienen que ver Con la odontología Y entonces Eso es interés Y formo una comunidad También es que se adapta A cualquier tipo de empresa Sea física O sea digital Sí Porque si es física Yo puedo mandar Un mail marketing No un email marketing Puedo montar Una estrategia De mail marketing Además Se combina fácilmente Con la automatización De marketing Por ejemplo Puedo programar Campañas Y a través Del marketing Ahí lo vamos a ver Más adelantito Pero Por ejemplo MailChimp Hay una aplicación Que es gratuita Y todos Todos los Los que dan servicios De marketing Tienen una pata Por decirlo vulgarmente Una pata Que es gratuita Y la otra Que es pagada Y podríamos hablar De que Que sucede Primero En el gratuito Que es lo que ganan ellos Bueno Como yo quiero Que mi empresa Un emprendimiento Yo tengo 500 clientes Le entrego La base de datos Sí Y esa es muy valiosa Pues es pagada Si yo quiero Que le envíen Una de estas Plataformas digitales Que se dedican Al servicio De email marketing Tengo que darles Mi base de datos Eso es lo que me van a pedir Y ahí planifico Enviar 100 diarios 200 hasta 500 Creo que puedo enviar En la parte No pagada En la parte gratis En MailChimp Envío 500 En otros creo que más Entonces Pero entrego Mi base de datos Pero me dan servicio Pero se lo mandan A A cualquiera Pues Pero ellos tienen Que ver conmigo Y yo estoy Tratando de formar Una Una comunidad Bien Y ahí estamos Automatizando El email marketing Porque se disparan Una cantidad De Ya voy Se disparan Una cantidad De De correos electrónicos Y Pero no No nos dan métricas Es una de las Pero bueno Ajá Adelante Rogelio Dígame Pregunte Escucha Sí le oigo Ok Tengo Una duda Haciendo un paréntesis Ahora en este año Pues ha dado La cuestión De la modalidad De Facturación En línea Mi pregunta es Esa facturación En línea Puede entrar En el email marketing Cada vez que el cliente Quiera hacer una cosa Es un email marketing Es un email marketing De hecho Yo he hecho Combustible Y una gasolinera Texaco Que está aquí Por donde yo vivo Ya no me Miren esto Lo miran Sí Esto es un ticket Que me Yo no me Entraron un crédito Fiscal Sino que me Mandaron Me dieron un ticket Y si yo tengo Algún problema Aquí escaneo Este QR O me comunico Me comunico Por vía telefónica Con ellos Pero la factura El crédito fiscal Que yo les pedí Me lo mandaron Por correo electrónico Ok Respondí a la pregunta Continuamos Bien ¿Qué más? Es un canal directo Con tu público objetivo Ya lo dijimos ¿Verdad? De más está Explicarlo Pero Yo le mando Directamente Bueno Esta gasolidaria Me mandó Directamente a mí No le mandó A Rogelio Ni a nadie más Me lo mandó a mí Porque yo soy El usuario Directo con ellos Y yo les pagué ¿Verdad? Genera tráfico En otros canales Como redes sociales Por supuesto ¿Verdad? Claro Porque Ellos están Haciendo publicaciones Y Texaco Tiene un Tiene un Un operador Que se llama Este Dan unos puntos Leal Creo que se llama Leal Ajá Así se llama Leal Agarraron ese nombre Bien chivo Entonces Y son los puntos Leal ¿No? Bueno ¿Qué más? Se trata de un canal De marketing digital Fácil de usar E intuitivo ¿Verdad? Permite compartir Contenidos promocionales Por supuesto ¿Verdad? A mí me envían A cada rato Oye Héctor Aníbal Tienes tantos puntos Gástatelos Porque van a vencer En tal fecha ¿Ok? El banco me está mandando Mira Te hemos ampliado El 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 límite De tu tarjeta De crédito Ahí me mandan Ey necesitas 500 pesos O 1500 Y vas a pagar Tanto Solo dinos Donde querés Que Sin fiador Y sin nada Donde querés Que te Que te Que te depositemos Danos los datos De la cuenta Donde querés Que te depositemos Así Sin más Y también Lo anda persiguiendo A uno Le mandan Una nota Eso por lo menos Le van a dejar En el buzón Mira Si no pagas Vas a ir enjuiciado Y te vamos a ejecutar Judicialmente Todo eso es marketing Uno es email marketing Y otro es mail marketing Y todos tienen que ver con Con esta fantástica herramienta ¿Verdad? Otro Acompaña el proceso de compra Carrito abandonado Confirma pedidos Claro Oiga mira No me ha venido O yo envío Por correo electrónico Es más El mismo Whatsapp Es un modo Es una estrategia De comunicación Que es un email marketing Porque yo mando un contenido Y eso es ¿Verdad? Y aumenta las conversiones Por supuesto Por supuesto Si yo tengo necesidad De dinero Y alguien me dice Mira Sin fiador Solo me decías ¿Dónde? Y tengo necesidad De plata En ese mismo momento Ya me dice Para darles un ejemplo ¿Estamos comprendiendo Este esfuerzo Mercadológico De email marketing Marketing digital? Sí Ok Sí Alba Fantástico Hola Hola Alba Sí Buenas noches Es que las primeras clases No podía escuchar Pero era una cuestión De mi teléfono Pero ya estoy aquí presente Sí Por eso yo estaba viendo ahí Quizás lo metió en arroz Para que se fuera Todo lo húmedo Sí Muchas gracias Buenas noches Chivo Buenas noches Bien Entonces continuemos Hablamos de las ventajas Algunas principales ventajas Ahora hablemos De las desventajas Realmente Es muy difícil Encontrar desventajas Pero las hay ¿Verdad? Entonces Bueno Ahí están las desventajas Del email marketing Yo Yo Casi que no No debería encontrarle Pero Pero hay Y tengo una Por eso la pongo ahí En punto suspensivo ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que es Una de las ventajas? Bueno Se necesita una base De clientes Quienes autoricen Recibir nuestro mensaje No es el hecho De que Necesitamos una base De clientes Porque esta la podemos tener ¿Verdad? O la podemos comprar Que es ilegal Pero Hay alguien Que me anda vendiendo Por ejemplo ¿Verdad? Entonces El problema Es que vayan A recibir Nuestro mensaje Ya lo vamos a ver Más adelante ¿Por qué se puede? ¿Y por qué no se puede? Además Constantemente Se deben sumar Nuevos contactos Esa es una De las desventajas Que en realidad No es desventaja Pero Pero sí Hay que hacerlo Y hay que estar sumando Y hay maneras de hacerlo Comprando más No, no lo hagan No lo hagan Eso no Pero bueno Si le vamos a dar Un buen uso Pues Hay que Hay que indexarlo Hay que Filtrarlo Para ver Una base de datos Si son de mi interés o no Y eso requiere esfuerzo Y un montón de cosas Pero bueno Mejor con nuestros clientes Entonces decir Que Tenemos que sumar Contactos Diariamente Ya que estas bases Se reducen A medida Que las personas Se den de baja O lleguen los envíos A su bandeja de spam ¿Cierto? Claro Entonces se reducen Porque Alguien Pero ya vamos a ver Más adelante Ya vamos a ver Más adelante Entonces Además Las bases De datos No compradas Perdón Las compradas No funcionan Por eso ¿Por qué? Porque llegan a spam ¿Por qué? Porque se dan de baja Inmediatamente Entonces ¿Qué sucede? Si yo pago Invierto Entre comillas Invierto En una base de datos Que es caro Y el resultado Que me da Al final Es una pérdida ¿Verdad? Entonces Otra cosa Es que no podemos Tener control total Sobre cuántos mensajes Se detectan Como spam O no deseado Claro Si nosotros No tenemos Un servicio Como MailChimp O Prada Creo que se llama uno Brobe algo así Se parece a Bravo Ya lo vamos a ver Bravo Brobe algo así Creo que se llama Y hay otro De los que yo le enseñé Aquí Este RedResponse Contact Campaigns MailChimp Regresemos Entonces Entonces Eso es Porque Hay que estar Trabajando Constantemente Para evitar esto Pero hay maneras Hay formas Para evitar Que se vaya A spam O pedirles El permiso Así como Me vapulean Pidiéndome Mi mail O pidiéndome Que acepte Las cookies ¿De acuerdo? Ajá Y aquí Les había puesto yo Y las desventajas Del email Porque quería discutirlas Pero Pero Mejor sigamos Aquí En esta Que está Vacía ¿Alguien me puede dar Una Una desventaja Del email? Que se le ocurra Que pueda ser Una desventaja Por favor Yo en mi caso Ok Hola Yo en mi caso Sí Sinceramente Las bandejas Se me Se me llenan De ser los mensajes Por ejemplo Ahorita estoy recibiendo Uno De De un marketing De De allá De Estados Unidos Porque todavía Me dice Texas Y Algo que yo Nunca me he suscrito ¿Verdad? Entonces Me van cayendo Y Siempre se me llena La bandeja De De puros Span Ah Siempre Yo que En desventaja ¿Verdad? En desventaja Exacto Exacto Pero fíjese Que ahí Tiene que ver El algoritmo En algún momento Usted Hizo una investigación Sobre Ese producto O Estuvo tratando De 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 obtener Una información Que era relacionada Con ese producto Y por eso Se lo están mandando Pero bueno Sí Esa es la La principal desventaja Hay que pedir permiso Hola Hola Incluso Incluso Este Le voy a compartir ¿Verdad? El grupo Para que vean Un poquito Que me aparece ahí Algo que Incluso dice Great Learning Abajo dice Un cuadrito De texto Que dice Chiquito ¿Verdad? Anuncio Entonces Se lo voy a compartir Para que tengamos Un poquito De ejemplo Ok Fantástico Excelente Ahí déjelo En el chat En este Ahorita Si quiero Lo puedo poner Continuemos Porque esto Está bien interesante Y Ya nos pasamos Esto no es muy largo Pero es bien interesante Vamos No Terminemos Mejor Bueno Estos son Tipos De email marketing Es que viene La parte Bien interesante La vamos a ver mañana Viene la parte Cómo implementar Un email marketing Y vienen Los tipos De emails Que Tenemos Yo les he puesto Ocho Hay más ¿Verdad? Les he puesto Por ejemplo Las Newsletter Email Promocionales Estacionales De bienvenida Para clientes Inactivos Que hay que Reactivarlos Para e-commerce O sea Las tiendas En línea Y la Automatización De emails Que es Una de las Ventajas Que vimos Aquí Ante Luego Vamos a ver Consejos Para las Campañas De email Marketing Exitosas Vamos a ver Unos consejos Esto era Los inactivos Y Ahí les dejo Algunos Email marketing Que son gratis ¿Verdad? Aquí están Brevo Que les decía Antes era Sendinblue Easy mailing Mail 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 Active trail Send pulse Benchmark Mailjet Y CRM HubSpot A esto Suscríbanse Miren Los que quieran Seguir la línea De 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 Marketing HubSpot HubSpot Eso es Interesantísimo Ahí me lleva Un montón De información Bueno Chicos Y chicas Me voy a Quedar por acá Mañana Vemos esto Y vamos a ver Algo adicional Que me interesa Que es pura Vivencia Y si no Vamos a tratar De Entrar en algo De la respuesta De los De lo Del Del lab Número Dos ¿De acuerdo? Sí Gracias Ok Ok Perfecto Buenas noches Feliz noches Hasta mañana Felicidades para todos Buenas noches Licenciado Bueno Buenas noches Le canse compañero Buenas noches Igual Gracias Chéverísimo Chao pues Que estén bien